¡Yuviteros! ¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Para los que no me conocéis, yo soy Julia, alias La... ¡Yuvitero! ¡Os vengo con un drama! Os voy a contar mi pedazo de día de aniversario. Sí, mi pedazo de día. Ha sido el mejor aniversario de mi vida. No me va a faltar ni un detalle. Os lo voy a contar todo, todo, todo. Vamos a comenzar. Recuerdo que por la mañana me dijo Frank, prepárate unos cuantos bikinis y alguna mudita para esta noche. ¿Alguna mudita? Algo de vestir, ¿no? Y yo, ¡wow! Bueno, yo me preparo los bikinis, me preparo una ropita. ¿Veis ya? Me dice que me va a llevar no sé dónde, pero que hay una horita de coche más o menos. Vale. Yo en mitad del camino me quedé dormida. ¿Dónde me lleva? Me dice que voy a llevar a las mejores playas de Almería. No me digas que mentira, que está ahí. A las mejores playas de Almería. Vale. Llegamos y me metí en la playa, bueno, en el pueblo de Aguamalga. Y yo le digo, uy, yo aquí en este pueblo ya he estado, pero la verdad es que no me gusta mucho porque es muy pequeño y no me gusta. Dice, bueno, vamos a ir a la playa. Miro la hora. Eran las 3 de la tarde. Pretende que yo me meta en la playa a las 3 de la tarde, con dos toallas, ni sombrillas, ni neveras, ni agua, nada. solamente llevaba dos toallas y ya. Estando ahí en este momento me dice, bueno, es que tengo pensado que tú te vas a quedar aquí en la playa mientras que yo voy al hotel a prepararte la habitación. Y yo me quedo mirándole así. ¿Perdona? ¿Usted pretende que yo me quede en la playa a las 3 de la tarde, sola? Pues decidimos ir a comer a un barecito que había ahí. La verdad que sí, estuvimos comiendo muy bien. ¿Qué comimos? ¿Piscado? ¿Pero qué piscado? Terminamos de comer y me dirige hacia el hotel para empezar. Estaba todo cerrado, las carreteras cortadas, no sabía entrar, con el GPS, no conseguíamos encontrarlo, tuvo que preguntarle a alguien. Conseguimos llegar. Veo que se va metiendo por donde yo no quiso ir. Por el monte, por un monte. Un monte donde solamente miras y miras y miras y a tu alrededor solamente hay matorrales, matorrales, matorrales. Y yo, me está llevando. Pues el hotel se llama La Almendra y el Gitano. Hay que reconocer que es un hotel precioso, es un hotel estupendísimo, un hotel monísimo, pero claro, a mí eso no me gusta. Un hotel donde yo no quiso ir, que le gusta ese relajo. A mí no, a mí me gusta el movimiento, el movimiento, el ruido, el ruido. Vale. Llegamos al hotel, nos bajamos y me dice, bueno, tú espérate aquí en el coche mientras que voy a la habitación a prepararte. Me espero, estoy esperando, no tardo mucho, la verdad que tardó unos 5 o 10 minutitos. Me dice, ya, ya puedes entrar. Entro por la habitación, vale, había puesto todo muy bonito, que si con vela, que si globo, que si lo regalo encima de la cama, todo muy bonito. Me quedo mirando la habitación. ¿Y yo dónde me has traído? Si esta habitación parece la habitación de un cura, de un cura. Solamente le faltaba tener la cruz encima de la cama de matrimonio. Y os prometo que era la habitación de un cura. Yo me quedé en tan shock que yo no miré ni a la cama, ni miré los regalos, ni nada. Me dice, y ahí tiene regalos. Ay, pues yo ya hacía y abrí los regalos, abrí dos y me dice, por ahí tiene otro. Dice, mira el jacuzzi. Me quedo mirando el jacuzzi. Un jacuzzi, vamos, de un metro de alto que cuando tú te sientas en el jacuzzi y la cabeza no se te ve. La cabeza no se te ve. Y yo, vale, ya pues sí. Digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, pues vamos a la playa. Digo, ¿tú has visto el viento que hace? Se había levantado un viento, se había puesto el día nublado. Digo, ¿dónde piensáis? Que bueno, pues nos quedamos aquí. ¿Pretendés que me quede aquí todo el día? Ah, ¿y dónde vamos a cenar? Me dice, bueno, dice, pues luego miraremos algún chiringuito. ¿Cómo? 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 O sea, el día de nuestro aniversario tú me vas a llevar a cenar a un chiringuito. Dice, bueno, aquí en el hotel también hay restaurante. Digo, ¿y me vas a llevar a cenar a un restaurante de un hotel? ¿Para eso cenamos en la casa tan a gustito los dos? Bueno, ahí se acabó el tema del restaurante de la cena. Me tomo en la cama para relajarme un poco y de repente empiezan las moscas. Moscas, 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 moscas. Al parecer, ahí ya saben que hay moscas porque en una habitación caiga un bote de fli. Extraño. Había un bote de fli. Bueno, pues yo intenté aguantarme, aguantarme, aguantarme y yo ya estaba que ya reventaba, ya reventaba y le dije, vámonos, vámonos, que no, que nos vamos para la casa. Recogimos los cuatro globitos, recogimos las velas y nos fuimos. Ahora, tengo que reconocer que Fran, este, no era su plan. Aquí, como veis, esta supuestamente era la habitación que él había contratado. ¿Estáis viendo ahí? Y esta es la habitación que a él le dio. Como veis, en la foto parece muy bonita, muy bonita, muy bonita, pero no, en persona os lo prometo que parece la habitación de un cura, de un cura. Pues total, chicos, pues este es mi drama, el mejor aniversario de mi vida. llegamos a casa y yo me senté en el sillón, Fran se salió fuera de la terraza y así estuvimos. ¿Qué os parece? Bueno, pero algo positivo y es que a los dos días le llama el director del hotel y le pregunta a Fran que si es que había tenido algún problema porque la gobernanta le había dicho que ahí en esa habitación no había dormido nadie. Entonces Fran le comentó y le dijo es que esa habitación no es lo que yo había contratado y aparte todo estaba lleno de moscas, ahí no se podía estar y la verdad que el director se postó súper súper bien y le dijo no te preocupes que te vamos a devolver el dinero y efectivamente fue dicho y hecho. No pasaron ni 15 minutos cuando Fran una mosca no pasaron ni 15 minutos cuando Fran miró en el banco y efectivamente le habían ingresado el dinero de la habitación. Por ese lado la verdad que el hotel se portó súper súper bien. No estoy criticando al hotel, no, para nada. Solamente estoy diciendo que ese hotel es para la gente que le guste ese estilo. Yo soy más de hoteles de ciudad, hoteles de ruido, hoteles de movimiento. Ese hotel es para la gente que le guste la tranquilidad, que le guste la montaña y bueno, si te toca la habitación que tú habías contratado pues dices bueno, al fin y al cabo pues ahí estás tú en tu jacuzzi, estás viendo el monte pero encima en una habitación cerrada entre cuatro paredes un jacuzzi de un metro de altura que cuando te sientas no se te ve ni la cabeza. Pues imagínate. Pues ese fue mi día, chicos. Ese fue mi día de aniversario de cinco años. Cinco años casada. ¿Cómo lo bautizaría yo? Pues como el peor día de 2019 y espero que se quede como el peor, o sea, que no haya ninguno más peor, que se quede así. El peor día del 2019. Y nada, chicos, que solamente os quería contar esto para que veáis que no todo es tan bonito, que también nos pasan cosas que no son tan bonitas y como a mí me gusta compartirlo todo con vosotros tenía que compartirlo. No sé si me he explicado bien, no sé si me habéis entendido lo que os he querido contar, pero bueno, la intención ha sido esa que os he querido contar, el que no todo es de color rosa. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Si no os ha gustado, dedito abajo, pero sobre todo recuerda suscríbete y conviértete en un lluvitero o una lluvitera. Recuerda también activa la campanita para ser el primero o la primera en enterarte de todo el contenido que hay aquí en nuestro canal de YouTube, la lluvitera, que me siento súper mega afortunada porque ya somos 170.000 lluviteros. 170.000 y yo le iba a decir a mí más. Nadie, nadie y nadie. ¿Qué usamos con locuras mis lluviteros? Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. A ver, patito. Un patito en el agua meneaba su colmita y su madre le decía ¡Ay, qué agua tan fresquita! Os vengo con un drama! ¡Ahora! 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 No me quiero mojar Es que chicos estoy malita no me puedo bañar ¡Vamos patito! Es que el unicornio nos estorba ¡Vamos patito! Patito Patito Vamos ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ayúdame a bajarme! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora! Me bajé Adiós